Hay muchas obras desplegadas en toda la provincia. San Cristóbal no es la excepción, estamos con muchas obras. Estamos con obras de vivienda, 22 en un lugar, más de 50 en otro, un centro de acción familiar. La licitación del jardín hoy aquí en la escuela normal y una recorrida por el avance de la ruta 39. Quería tener visualmente el grado de progreso alcanzado en la ruta. Es importante y sin duda, uno allí ya empieza a imaginar un futuro distinto en la comunicación de toda esta región. Se cambia un eje de vínculo, mucho más tránsito por este lado, muchas más oportunidades comerciales, de vinculación, de erradicaciones. Y estas son las cosas que se buscan cuando se generan inversiones de esta magnitud como son las rutas transversales para realmente impactar y cambiar la realidad de una región.